Guardo del anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo Cada vez tengo en la mano la carta para jugar el juego Cuando quieras, caminando, caminándote Mi calle que quizás yo pueda cambiar Esperándote, esperándote, costumbres argentinas de decirnos ¿La pagamos allá? Sí, ¿por qué? No, no, digo, se iba a pedir algo, pero no sé si estaría... Por su salud, por su salud Yo tengo en particular que usted los sábados en radio canta mucho Pero no lo preparamos, no le pedíamos a hacerlo nada Lo bien que hace, por su salud física y mental Lo mismo que hace en la radio, lo haría en televisión, por ejemplo ¿Usted paga el espacio? No, no estamos hablando del espacio ¿No hace una pregunta? Yo le contesto con otra pregunta No, ese es el error, no se contente con otra pregunta Usted contente como quiera, yo contente como yo quiera A ver, vale nuevo, ¿usted paga el espacio? Ningún problema, no sé Bueno, no, usted paga el espacio del señor Marcelo Farías y yo hago lo que usted quiere que haga ¿Canta? Yo canto, usted paga el espacio, yo canto Yo le voy a pedir a Marcelo que para la semana que viene prepare el tema que a usted le gusta mucho Y al seguido le va a enseñar En realidad, él canta cualquier cosa, digo, no es un tema en particular No, cualquier cosa no Este fin de semana hasta cantó Luis Miguel, por ejemplo Sí, cantene por el mundo y me gusta Ah, él también, él también También me gusta ¿Qué más le gusta? ¿Qué otros gustos musicales tiene? Vamos a dedicarle si quiere que le compramos un espacio a Marcelo Farías Y hablamos de su vida y de la mía No, no, ningún problema, ningún problema Pero bueno, está bien, ¿quieres hacer la pausa? Vamos a ir a la pausa y ya vengo New Naila, calle 18, número 460, entre 19 y 21, Mercedes Rosy, servicios sociales Consulta médica domiciliaria, las 24 horas Enfermería a domicilio Servicio de ambulancia Guardia pediátrica Consultorios de especialistas médicos Vivencia servicios sociales Rosy, servicios sociales Avenida 16, número 476 Teléfono 02324 423 724 420 022 AT, Avenida 17, número 690 Teléfono 02324 427 394 Ferrero Maderas Desde 1943 Dedicados a la madera y siempre mejorando para brindarle la mejor calidad y asesoramiento en Pisos, techos, aberturas, construcción en seco, amoblamientos de cocina, pérgolas, placares, Ferrero Maderas Pasá a visitar nuestro local totalmente renovado Calle 30, número 234 Teléfono 02324 426723 02324 426723 www.ferreromaderas.com.ar AFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, seccional Mercedes Calle 28, entre 31 y 33 Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Mercedes Federación Patronal Seguros, Sociedad Anónima Representante exclusivo en Mercedes, Gustavo Volpone Asesor de seguros, accidentes personales, combinado familiar, un seguro integral para comercio e industria ART, automotor e incendio Federación Patronal Seguros, Sociedad Anónima Un respaldo más que seguro En Avenida 29, número 561 Teléfono 431 900 420 205 Interno 14 Celular 1547 0892 E-mail seguros arroba gustavobolpone.com.ar Vivero Las Palmeras, en calle 29, esquina 6, número 101 Teléfonos 023 24 432 386 o 433 719 Automóvil Club Argentino Estacionamiento propio Tarjetas de crédito y débito YPF Boxes, lavadero de lunes a viernes de 8 a 20 Servicompras, restaurante, automóvil Club Argentino Avenida 29, esquina 16 Atrac, Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones Calle 31, número 570 Teléfono fax 023 24 422 033 Muy bien, nosotros continuamos haciendo actualidad de Mercedes Segundo bloque, ya habíamos anticipado con Andrea de qué íbamos a hablar Por supuesto mañana se viene el paro de la AJB Está Mariano Romano, Secretario General de AJB Para charlar con nosotros, Andrea Muy bien, vamos a recordar nuestra línea de comunicación 15 47 23 03 Nos pueden mandar un mensaje, un whatsapp Y para conectarse por internet es www Por supuesto la página de internet, les voy a dar primero Actualidaddemercedes.com Y por un lado, y si no, actualidaddemercedes.com.ar Repito, 15 47 23 03 Nos pueden mandar mensaje de texto o un whatsapp Y si no, actualidaddemercedes.com.ar Ahora sí, buenas noches Mariano, bienvenido Buenas noches Qué seriedad que estamos hoy Estamos todos muy serios Estamos muy serios, pero me encantó porque se emponcharan a vos primero Recién casi te moriste Sí, pero te estaban esperando vos Muy bien, pero estuvo atento Ya arreglé con Marcelo que voy a recibir más cámaras yo que vos No tengo ningún problema Bueno, vamos a hablar, mañana se viene un gran paro nacional Mariano, ¿cuántos van ya en el año? Paro provincial Provincial, no nacional Provincial, ya va por el séptimo paro Que arrancamos el primero el día 6 de marzo Ahí arrancamos con el primer paro Y bueno, este es el séptimo ya Y sin ninguna novedad, ningún llamado del gobierno, nada ¿Pero a qué pensás o crees vos que se debe esto que el gobierno no reacciona? No, nosotros lo que creemos que es la lógica, digamos Que se está viendo con el tema de los maestros De los docentes que están con este ida y vuelta con la oferta del gobierno Y bueno, hasta que aparentemente o evidentemente hasta que no terminen con los docentes No van a hacer ninguna oferta salida en ningún otro gremio Lo mismo pasa, bueno, que estamos con los compañeros de SICOP Que siempre estamos juntos en la lucha Tampoco le han ofrecido nada O sea que bueno, evidentemente algo de esto hay ¿Qué pasa con los jueces? ¿También se sumarían a este reclamo? Mirá, nosotros con los jueces no tenemos representación Nosotros tenemos representación de secretario de Cámara Que hay para abajo Que ellos tienen en el colegio de magistrados Y bueno, nosotros negociamos el gremio por los que representa, ¿no? Sí Representa el secretario para abajo Y bueno, los jueces después negocian por su lado ¿Cuál es un poco para que la gente tenga en claro el reclamo que hacen ustedes? Bueno, el reclamo nosotros en el gremio nuestro Digamos, somos un, siempre le decimos, somos un gremio muy asambleario Nosotros se decide todo en las asambleas Los compañeros hacemos asambleas Y ahí se decide todo En las asambleas que se hacen en las distintas departamentales Se decide todo Este año, bueno, salió de las asambleas Y luego se llevó al Congreso Provincial que tuvimos El porcentaje de aumento que se iba a pedir para este año ¿Y cuál es? Con un estudio, lo que vamos a pedir nosotros Es un 36,5% Que es lo que salió de, bueno, de todos los informes que tenemos Que ha sido la inflación desde el año pasado hasta este, ¿no? Nosotros siempre pedimos del año anterior hasta este No como el gobierno, que el gobierno hace Los aumentos los da según lo que va a aumentar en el año Lo que calcula que va a aumentar en el año Y como bien decía Andrea recién Lo que se está reclamando, bueno, es un poco Compensar lo que fue el 2016 Claro, exactamente Nosotros el año pasado también teníamos un reclamo de un 40% Y llegamos a un 35,5% Que cerramos en la última semana del año El 27 de diciembre Terminamos de cerrar la paritaria del año 2016 Que, bueno, en la totalidad fue de un 35,5% de aumento ¿Y qué pasa si no los escuchan? Y bueno, de alguna manera no vamos a escuchar El año pasado también tuvimos Tuvimos muchísimas movilizaciones El año pasado hemos hecho caravanas De vehículos que salieron de todos los departamentos judiciales Y nos nucleamos todos en la ciudad de La Plata Nos hemos juntado con compañeros Como te decía hoy de SICOP, de ATE Hemos hecho movilizaciones con ellos Movilizaciones muy importantes El año pasado Digamos, a mitad de conflicto Hemos tenido movilizaciones de judiciales De 4.000 compañeros aproximadamente En la ciudad de La Plata Que es muchísimo Hacía años que no se vio una cosa igual O sea que, bueno Después eso dio su fruto, ¿no? Llegado fin de año Pero bueno La idea es precisamente No tener que llegar otra vez a fin de año Exactamente Este año tratar de que sea corto Y bueno, tratar de solucionar Lo más antes posible, ¿no? Mariano, aparte de, bueno Por supuesto, vos estás en la parte de lo que es judicial Pero el gremio, ¿qué es lo que está reclamando? ¿Es cierto que le descontaron a los empleados por haber hecho paro? Sí, este año tuvimos, este mes Nos vino el descuento del paro de un día del mes de marzo ¿Y qué significa, por ejemplo? ¿Cuánto es en dinero? Y no, depende de cada sueldo Depende de cada sueldo, cada categoría No, no te puedo decir Porque es muy distinto Influye mucho Influye mucho Bien Porque el día aparte te lo hacen sin los descuentos O sea, de neto Entonces, se siente Se siente La verdad se siente Y eso es lo que ustedes también están reclamando Que le devuelvan a los empleados Es lo que le han quitado Exactamente Estamos reclamando a la corte Que es nuestro jefe, ¿no? Sí Que nos devuelva ese monto De lo que nos descontó ese mes Nosotros tenemos igual un fondo de huelga Al cual aportan los empleados Y con eso se devuelve El dinero Que fue descontado, ¿no? Pero bueno Todo eso no O sea, lo que se aporta No alcanza para cubrir tampoco Es algo Una parte nada más Entonces, bueno Eso termina perjudicando a la larga al gremio O sea, que se hacen, por ejemplo Dios quiera que no Pero 15 días de paro Y no van a trabajar Le descuentan los 15 días de sus saberes Los 15 días de sus saberes Exactamente ¿Y eso qué es un derecho? Hasta ahora venimos Exactamente Bueno, pero hasta ahora Hubo un solo día de paro Y el resto de los días Hasta ahora no han sido descontados O sea, nosotros el año pasado Cuando cerramos la paritaria En el mes de diciembre El gobierno dio el compromiso De llamarnos el 10 de marzo Para empezar a charlar de paritarias Nunca nos llamaron Nunca nos llamaron Entonces, bueno Que no nos hayan descontado El resto de los días También implica algo Como que nosotros No estamos tan equivocados O sea, si el gobierno No nos convoca Como nos dijo A partir del 10 de marzo No tiene que hacer los descuentos Evidentemente No es un problema Que nosotros estamos Porfiando en algo Sino que simplemente Queremos ser convocados Y no somos convocados Mariano Mañana el paro ¿Cómo va a ser? ¿Van a ir a los lugares de trabajo? ¿O no? Eso está preguntando la gente No, el paro es paro total Paro total O sea, los compañeros No van a trabajar Sin presencia En los lugares de trabajo Sin presencia En los lugares de trabajo Y en esta oportunidad Es sin movilización O sea, es paro En los lugares de trabajo La gente no va a trabajar Y no nos movilizamos No hacemos nada Otras veces Nos movilizamos A la ciudad de La Plata O a Capital En esta oportunidad no Bien Y digo Y si no hay una respuesta inmediata Ahí ya se tiene en cuenta Algún otro día de movilización Para la próxima semana De paro Y seguramente Y aparte Justo la semana que viene El día miércoles La semana que viene Nosotros tenemos Un congreso provincial Que bueno Por lo general De ahí salen todas las Las medidas Las medidas Lo que se vaya a hacer Al futuro Así que bueno Vamos a tener que esperar Hasta el día miércoles Supuestamente capaz que Habrá algún paro en la semana Igual Pero bueno El día miércoles Se van a definir Los pasos a seguir Digo Más allá de que no hayan llamado Por parte del gobierno ¿Se hizo alguna propuesta En algún momento? ¿Hubo algún porcentaje Que les hayan ofrecido? No No hubo absolutamente nada 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 de nada No hubo ni llamado directamente Directamente Nada Se mandó una carta Al gobierno Para que nos llamen Y no hubo respuesta tampoco ¿Y por qué vos decís Que tienen que esperar A que terminen primero Con los docentes? No puede haber por ahí Digo yo Un intervalo Que digan Bueno Los docentes vamos a esperar acá Llamamos a los judiciales ¿O no? Y sí Tendría que ser por ahí Nosotros suponemos Que es por el tema Pero nos podrían llamar tranquilamente Claro Una cosa por ahí No tiene nada que ver con la otra Exactamente Nos pueden arreglar O sea Podemos arreglar por otro lado Mientras tanto Mientras los maestros siguen luchando Y cada uno tiene derecho A pedir Me parece bárbaro Como que quedan ahí Medio descolocados Van a tener que esperar A que terminen con los docentes Que no venga otro en el medio Y que venga otro No terminan más O sea bueno Seguimos otra vez Y seguimos otra vez Diciendo ¿Esa famosa cláusula gatillo? Digo que se les ofreció A los docentes también ¿Se les ofrecerá a ustedes? Bueno El año pasado fue más o menos Algo así Algo similar Cláusula gatillo Nosotros no la queríamos aceptar Pero bueno Fuimos llevados a ello Para aquellos que no saben Claro Para aquellos que no saben Tiene que ver Que se adapta Depende como sea la inflación Exactamente Te dan Ejemplo Un 20% Y si la inflación llega En el resto del año Un 30% vamos a suponer Te darían el 10% Restante Restante Exactamente Bueno clarísimo ¿Te quedó algo en el tintero? No, no Creo que está todo dicho Ahora bueno Ustedes esperarán En algún momento Algo llamado Por parte de la sociedad Nosotros decíamos Nosotros decíamos Por lo menos Que nos llamen Para ofrecernos Lo mismo que le ofrecieron A los docentes Como Por lo menos Tienen una excusa Es decir Los llamamos Fuimos convocados nosotros Y Aunque no aceptemos O sí Pero bueno Digo Esto de reclamar Por este llamado Sucede a partir del año pasado Ya viene de varios años Esta lucha Y el año pasado Estuvo bastante duro también El tema de los llamados Se habían comprometido También a llamar Una oportunidad Nos llamaron Y después cortaron el diálogo Un mes y medio O doce Cortó el diálogo Totalmente Que yo recuerdo Que estaba la gobernadora Que hablaba por televisión Diciendo que Ella estaba abierta al diálogo Y que Y no No era así No era así No era así Ahora mismo Dice que está abierta al diálogo Y nosotros estamos cansados De pedir que nos llamen Y no nos dan Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Nada Absolutamente nada Bien Muy bien Mariano Ojalá que se solucione Que la próxima vez Que te invitemos Me digas Ya tenemos las partidarias Ya tenemos el aumento Y ya nos devolvieron todo Exactamente Ojalá que es así Exactamente Gracias Mariano Gracias a ustedes Gracias Vamos a una pausa Y en el próximo bloque Estamos con el director De seguridad De la municipalidad De Mercedes Esteban Rosa New Naila Calle 18 Número 460 Entre 19 y 21 Mercedes Rosy Rosy Servicios Sociales Consulta médica domiciliaria Las 24 horas Enfermería a domicilio Servicio de ambulancia Guardia pediátrica Consultorios de especialistas médicos Vivencia Servicios Sociales Rosy Servicios Sociales Avenida 16 Número 476 Teléfono 02324 423 724 420 022 AT Avenida 17 Número 690 Teléfono 02324 427 394 Ferrero Ferrero Maderas Desde 1943 Dedicados a la madera Y siempre mejorando Para brindarle La mejor calidad Y asesoramiento En Pisos Techos Aberturas Construcción en seco Amoblamientos de cocina Pérgolas Placares Ferrero Maderas Pasar a visitar nuestro local totalmente renovado Calle 30 Número 234 Teléfono 02324 426723 02324 426723 www.ferreromaderas.com.ar AFI Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos Seccional Mercedes Calle 28 Entre 31 y 33 Para estar bien informado Actualidad de Mercedes Actualidad de Mercedes De martes a sábados Todo lo que un mercedino Tiene que saber Podés encontrar Actualidad de Mercedes En los puntos más importantes De nuestra ciudad También podés suscribirte Llamándonos A lo que un mercedino A lo que un mercedino O también a 324 15472303 O si no escribinos A actualidaddemercedes Arroa speedy.com.ar Actualidad de Mercedes La hora de un periodismo joven Honorable consejo deliberante De la ciudad de Mercedes Federación Patronal Seguros Sociedad Anónima Representante exclusivo En Mercedes Gustavo Volpone Asesor de seguros Accidentes personales Combinado familiar Un seguro integral Para comercio e industria ART Automotor e incendio Federación Patronal Seguros Sociedad Anónima Un respaldo Más que seguro En Avenida En Avenida 29 Número 561 Teléfono 431 900 420 205 Interno 14 Celular 1547 0892 E-mail Seguros Arroba Gustavo Volpone www.com.com.ar Vivero Las Palmeras En calle 29 Esquina 6 Número 101 Teléfonos 023 432 386 O 433 719 Automóvil Club Argentino Estacionamiento propio Tarjetas de crédito y débito YPF Boxes Lavadero De lunes a viernes De 8 a 20 Servicompras Restaurant Automóvil Club Argentino Avenida 29 Esquina 16 ATRAC Asociación Argentina De Trabajadores De Las Comunicaciones Calle 31 Número 570 Teléfono fax 023 24 422 033 033 Muy bien Seguimos en la actualidad De Mercedes Como dijimos Estamos en vivo Son 9 y media Casi de la noche Voy a mostrar la portada A ver si el camarógrafo Me la toma La portada del diario Actualidad de Mercedes Muy bien Mirá que viene el camarógrafo Despacito Despacito Muy bien Ahora volvemos a poner En su lugar Porque Ahora si Muy bien Todo es bien Que bravo Todo vuelve Todo vuelve Todo vuelve en esta vida Como viene mostrada La portada del diario Actualidad de Mercedes Porque en la tapa Porque en la tapa decían Mensajes apócrifos Ponen en alerta Las autoridades De seguridad Y asustan A la población Y obviamente En la foto Quien está el director Esteban Rossi Esteban Rossi Que es nuestro invitado De hoy Esteban Buenas noches Bienvenido Buenas noches Buenas noches Que seriedad que tenemos Hoy en el programa Estamos demasiado Nosotros estamos muy jocosos Pero los invitados Están muy serios Están muy serios Ah si ¿Cuál es la especialidad Esteban? No lo he estado Ah muy bien Es el director de seguridad No está bien Ahora nos vamos a meter En los temas que hacen A la seguridad Pero digo Quería saber que cocina Si vos querés saber Que cocina Lo invitás al programa Del sábado de la radio El director de seguridad Entonces la parte informal Del director Es que cuenta todo Pero estamos Muy bien Esto es serio ¿No podemos? Esto es serio Esto es serio Esteban Esto es muy serio Esteban En la portada Decían mensajes apólicos ¿Qué pasó con las redes sociales? ¿Quién empezó a circular? Mirá En realidad No solo está pasando acá Está pasando en muchísimos lugares Aparecen mensajes Yo he recibido muchos De hecho también los he denunciado Desde hace un tiempo Ahora aparecen con secuestros de chicos Pero antes aparecían también Algunos otros Como chicos perdidos Me tocó un Un bebé africano Gente que no es de Merced Ni siquiera es cerca de Merced Lo que pasa es que lo van pasando Y no se va viendo todo lo que es Entonces por ahí empezás a llamar Alguien de confianza Que te lo manda ¿De dónde sacaste esto? Y me lo reenviaron Y me lo reenviaron Bueno Lo de las famosas combes blancas Sí, que fue Empezamos Unos días antes Y Semana Santa Pero fue a full en Semana Santa Todos los años Exactamente ¿Por qué? Todos los años apareció algo Mirá Ha habido casos Por ejemplo En que a veces los padres Prefieren pensar en la Combino Que mi hijo O la hija se hizo la rata al colegio Claro Ya nos pasó Por unos años de eso Hubo ratas en el colegio Todo el mundo se preocupaba Y siempre estaba En cuanto a decir No Me siguieron Corrí Me disparé Y etcétera Acá hubo algunos temas puntuales Uno en las 16 y 49 Hubo un llamado Asistieron Asistieron los móviles policiales Tanto de la local Como de la comunal Y no había nada En ese momento No apareció nadie Yo tengo un testigo Padre De alguien que trabaja conmigo Que estaba En ese momento Lavando el auto No había absolutamente Nada raro Entonces Era que una Caminante F100 Blanca Cabina De las viejas Cabina simple Con dos masculinos Primero y una femenina Habían Habían tenido Secuestrar una bicicleta Que primero Era perseguida Con una bicicleta Después Surgieron mensajes Que aparecieron En muchas ciudades Y gente Que me conoce Me llamó Me los pasó Y en algunos casos Que eran De otras ciudades Ahora que van Por ejemplo Hoy a mi Sin ir mas lejos Hoy me llegó un mensaje Con una u femenina Que dice Llamarse Si no recuerdo mal Estela Y habla de una dirección Impuntual 43 y 6 Tenga una idea Ese es otro Ya te lo voy a hablar Ajá Bueno En definitiva Eso fue el día 12 El día 15 Hace la denuncia Ya digo Pasaron Pasaron 3 días Es mucho Pero bueno En una fiscalía La citaron A esta señora Después De haber hecho La denuncia Y en realidad Lo que pasó Y lo dijo Y me llamó Y me sentaron A la fiscalía Eso me llamaron Hoy Es que la chica La chica Iba Y en una bicicleta Y Un joven Como yo también Y Le paraba Lo que se le dijo Que linda que sos Hubo una combi Que pasó Y fue a la iglesia Donde ella iba Antes que la chica Bueno Bueno aparentemente La señora explicó Que bueno Que la chica Estaba mal Y recordaba Y medio se descomponía Y que además Lo había muerto A ver ese chico Así que A ver No Ni la camioneta Después Estaba en los ojos Porque dijeron Que era una combi Sí Y hoy Quedó Arreglado Más que digo En la En la oficina Bien Aparte El movimiento Esteban Que esto ocasiona Los móviles La gente Fijarse en las cámaras De seguridad Y todo es mentira En la sociedad Y es grave La situación Bueno De hecho Para la tranquilidad De la población Nosotros estamos parando Combis A pesar De que son apócrifas Como dice el diario Bien dice el diario En los accesos A la mañana A la tarde Lo hemos hecho El fin de semana Más allá de que Hacemos motos Y autos Y anconímeros También estamos haciendo Comis No las comis normales Que son las mercedinas Que ya las conoce Pero te repito Esto sucedió Varios años Ahora ¿Qué sucede? No es a la noche En el colegio industrial Dos señores Suben a una comis Aparentemente Parece Que se les cae El documento O algo así Y un joven De 20 años De la vecina Arcelain Porque no me acuerdo El nombre Lo tengo anotado Por ahí Levanta el documento Y nos corre ¿No es cierto? Por la 35 Hasta llegar A la Hasta la 2 Y le dijeron Que no era ¿No? Bueno Después se les entregó El documento A la policía Era de Jujuy Como 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 dice el mensaje Aparentemente Sería un gendarme Pero no El dueño Del documento No los que iban a la Los que iban a la combi Aparentemente Me los asustaron Que alguien los corría ¿Viste? Pero no era Ni una bebé Ni una nenita Según los mensajes Que pasan Este Y la 43 Y entre 4 y 6 Es donde está El domicilio De este joven Que pidió Todos los datos Todos los datos De la policía Hoy Pues ya lo habías visto Antes Yo te mandé un mensaje Sí Estaban corriendo Hay combis Que secuestran Perros Para usarlos Como perros de pelea Y después Secuestran Esto es bastante divertido Mucha gente Se va a tener secuestrada Haciendo Haciendo Se secuestran En la familia De los perros En la familia De los sol Haciendo Que pierdan El conocimiento Y se despierten En una isla Del Caribe ¿No es cierto? Se tomen unos mojitos Y andan en la playa Y trabajan ¿Viste? De distintos trabajos Ese yo Bueno Bueno Después Andaba otro En que En la playa De Pérez Millán Antes de la ruta 9 Como quien barra mayo Con la ruta 51 En un Operativo vial Pararon una combi Y el señor Fue dejado la combi Y bien lo pararon Y se suicidó Y adentro ya Cuatro chicos Que le habían sacado La bici Bueno Como eso Hay millones de cosas Lo más importante De esto Es que hablábamos Con la secretaria Con Josefina Quene Y lo llamé En el jefe De gabinete Del ministerio de seguridad Bien Muy bien ¿Y? Eso fue Antes de la noche Tengo Tengo un consejo De los mensajes No hay nada ¿No? Y además Pone Yo también Estoy recibiendo Ese tipo de mensajes Ahora bien Si vamos a empezar Con la gallina Y de sor ¿No es cierto? Y nos cansamos de esto Va a llegar un momento Que la gente Va a estar descuidada Yo creo que tenemos Lo fundamental Es que cuidemos A nuestros hijos Yo les digo una cosa Nosotros tenemos Pero casi Le diría semanalmente Denuncias de paraderos Hasta ahora No hemos perdido a nadie Pero Son ciertas Desaparecen criaturas Hay padres que aparecen Ocho O diez horas después Y la criatura Se fue de la casa A veces chicos Muy chiquititos Y bueno Hasta ahora Se vienen encontrando Y espero Que continuemos ¿No es cierto? En ese tipo En ese tipo De búsqueda ¿No? Yo creo Esteban Que fundamentalmente Esto como bien decías No hay que descuidarse Hay que estar atentos Por supuesto Y ante cualquier Este Duda Inquietud Llamar al 911 Nadie puede afirmar Que no ocurra Nunca en la vida Pero yo te estoy dando Un ejemplo Con el tema De los paraderos ¿No? Por ahí Ocurre con alguna persona mayor No es cierto Que no está Viendo sus cabanes Que se pierde También ha ocurrido Un señor Que una vez se fue En bicicleta Para el lado Se van dirigibles ¿No es cierto? Pero Chicos, chicos Se pierden No puede ser Que se pierda Los padres Tienen que controlar A los chicos Ya le empieza La cámara Y muchas veces Están en la casa De amigos ¿Sabes lo que ocurre Con eso? Primera vez Gracias a la denuncia Para él En el medio Y tras tanto Y pedimos fotos Tratando de saber Cómo iba vestido Por las cámaras De seguridad Obviamente A ver Si vos salen Los horarios aproximados Que a veces No lo saben Por supuesto La edad Además de la foto Etcétera Etcétera A veces no saben A quién no se fue Yo me fui No sé Estaba Le pedimos De los amigos Y se pone Algunos de los padres O tutores A la línea de un móvil A recorrer Las casas de los amigos Estos descuidos Hacen que a veces Flojemos en la prevención Un móvil ¿No es cierto? Bajar un móvil Bajar una cuadrícula ¿No? Hoy está bien Tenemos muchísimos Más policías Que nos ha cambiado Muchísimo ¿No es cierto? Para la seguridad En Brasil Tenemos 223 policías locales Y tenemos 5 móviles Con ellos Y vamos a entregar más Está bien No bajamos Una policía Pero en los paraderos Nos maneja siempre La comunal Claro Pero nunca vi Que la policía Se tenga que dedicar A hacer tu función De padre Eso es lo grave Vos tenés que saber A qué hora va tu hijo A dónde va Quiénes son los amigos Cómo está vestido Y aparte con la tecnología Y aparte con la tecnología Que lo manejan los chicos A hoy en día A ver Andrea Tenemos un montón De problemas Que hemos tenido Algunos ya Nos hemos mejorado muchísimo Por ejemplo En la 30 Cuando juega el fútbol 30 y 23 O 37 y 9 Que nos dejan dormir A la gente de noche Sobre todo La primera En la plaza ¿No? En la plaza Ahí de la 30 En la plazoleta Este Marcel No podemos decir Que no tiene cancha de fútbol Está lleno de cancha de fútbol Le ofrecemos La trocha Le ofrecemos La trocha La trocha está espectacular Es cierto Para hacer un deporte Más Con algunos chicos Un poquito más lógicos Le hemos mandado Decir también Para que se manejen Digamos Con los códigos de ellos Que además Le podríamos poner más seguridad A la trocha todavía Si sabemos que van a ir Que van a ir ¿Cierto? Entonces piensan Con los pelotazos Había gente que se metió Saltó un tapear Para sacar una pelota Eso está en riesgo De que un tipo se asuste Y le mete un tiro ¿No es cierto? O un paro O un garrotazo Porque además Lo importante de esto ¿A qué voy? Los papás no saben ¿Dónde están? Yo te diría Que los papás Tendrían que saber ¿Dónde están? Hasta altas horas de la noche O cuando te aparece alguien Que tuvo una hija De 14 años Porque no han pasado He visto los videos Pero no han pasado Pero no han pasado Que tienen un coma Alcónico Y el 14 años La culpa de quienes De un bonichero De un dono No A ver Arranquemos por casa Hay una cantidad De huérfanos No reales Digamos Están los padres Que realmente A nosotros No nos preocupan ¿Cierto? Y el segundo tema Que vamos a tocar También tiene que ver Con eso Pero realmente Hay que ocuparse De los hijos Hay que ocuparse De los hijos A ver Si vos encontrás Alguien que te viene a decir Encontré Enplacar un porro Mi hijo Iba a debutar Con un porro ¿Cómo no sabés Que en ese momento Siento? Mi hijo ¿Te han contestado así? ¿Mi hijo Iba a debutar Con un porro? ¿Qué? ¿Te han contestado así? Sí Para mí Iba a debutar Con un porro Menos mal Que no encontré ¿Cómo no sabés qué más? Yo no digo Que te vuelvas loco Pero Empezá a pensar En un montón de cosas Exactamente Encontrar un porro En el placar De tu hijo Es grave Entonces uno Le empieza a explicar A ver Cómo arrancan esas cosas Qué es lo que Hay que estar atento Para que no le ocurra Tal cual De la sustancia No está atento a nadie Porque no tiene mucho Que ver la educación Tampoco Pero yo creo que también El problema empieza por casa El problema empieza por casa Estamos siempre En el mismo lugar El problema empieza por casa Si vos ves Hay un montón De cosas Que te van indicando Esteban Como mamá O como papá Te das cuenta La junta que tienen tus hijos Si sale mucho Si sale poco Si sale Y toma continuamente Los fines de semana Y viene ebrio A ver Hay un montón De parámetros Que te van Indicando cómo Va a crecer Y en qué entorno Está tu hijo Y es la función del padre No es de la policía Ni de la parte de seguridad Es como papá Nosotros decimos En el tema Que vamos a tratar Después también La policía Es la última instancia Claro Pero a veces es la primera No aparece tu hijo Y llama a la policía Porque es la primera Y en realidad es la última Es la última Exactamente Cuando ya no Las otras herramientas Se te gastaron Es bastante comprometido Y como eso Nosotros tenemos Ejemplos Todos ¿No es cierto? El inicio de clase El final de clase La primavera La primavera Un montón de cosas Y a veces Parece que los padres Se vivieron de más Que los chicos En esto Ahora han cambiado La forma de juntar dinero Bueno a veces son cómics Los padres Antes se han apoyado Ahora hacen Alquilan lugares Para hacer fiestas Y bailar Con barras Es un tema Que no estamos trabajando Con los tres En la sanitaria Estamos trabajando Este tema Es decir A ver Algún lugar para ir Tienen que tener Obviamente Pero hay que tener Un límite Para bajón ¿No es cierto? No sería problema Tanto Sino el piso Es bastante problemático No hay que desentenderse Lo bueno es que haya Padres Padres Esa padre Bien Vamos a una pausa Muy cortita Y en el próximo bloque Vamos a hablar De los allanamientos Que se produjeron Hoy en nuestra ciudad En horas de la mañana Ya venimos New Naila Calle 18 Número 460 Entre 19 y 21 Mercedes Rosy Servicios Sociales Consulta médica domiciliaria Las 24 horas Enfermería a domicilio Servicio de ambulancia Guardia pediátrica Consultorios de especialistas médicos Vivencia Servicios Sociales Rosy Servicios Sociales Avenida 16 Número 476 Teléfono 02324 423 724 420 022 AT Avenida 17 Número 690 Teléfono 02324 427 394 Ferrero Maderas Desde 1943 Dedicados a la madera Y siempre mejorando Para brindarle La mejor calidad Y asesoramiento En pisos Techos Aberturas Construcción en seco Amoblamientos de cocina Pérgolas Placares Ferrero Maderas Pasar a visitar Pasar a visitar nuestro local Totalmente renovado Calle 30 Número 234 Teléfono 02324 426723 02324 426723 www.ferreromaderas.com.ar AFIP Asociación de empleados fiscales E ingresos públicos Seccional Mercedes Calle 28 Entre 31 y 33 Honorable Consejo Deliberante De la Ciudad de Mercedes Federación Patronal Seguros Sociedad Anónima Representante exclusivo En Mercedes Gustavo Volpone Asesor de seguros Accidentes personales Combinado familiar Un seguro integral Para comercio E industria ART Automotor E incendio Federación Patronal Seguros Sociedad Anónima Un respaldo Más que seguro En Avenida 29 Número 561 Teléfono 431 900 420 205 Interno 14 Celular 1547 0892 E-mail Seguros Arroba Gustavo Volpone punto com punto ar Vivero Las Palmeras En calle 29 esquina 6 Número 101 Teléfonos 023 24 432 386 o 433 719 Automóvil Club Argentino Estacionamiento propio Tarjetas de crédito y débito YPF Boxes Lavadero De lunes a viernes De 8 a 20 Servicompras Restaurante Automóvil Club Argentino Avenida 29 Esquina 16 Atrac Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones Calle 31 Número 570 Teléfono Fax 023 24 422 033 Trabajadores 2 2 3 3 3 4 4 5 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 17 18 19 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 22 22 23 ¿Qué te explico cómo viene esto? Nosotros teníamos una esquina muy problemática en la 1 y 12, donde sujetos del barrio se juntaban en la esquina, peleaban. Al principio no era tan grave, pero bueno, piedrazos entre ellos. Después empezaron con piedrazos a los coches que pasaban, no se fijaban si eran patrulleros, a los bomberos, a los rotos espejos de los móviles. Una de las más graves fue un bebé de 9 meses que me bajaron la cabeza. Bueno, ¿qué empezamos a ver por cámaras? Empezamos a ver gente armada, machetes, facas, y en algún momento hemos visto también alguna pistola. Bueno, si bien en ese barrio se han, en algún momento, por alguna pena, se ha secuestrado algún civil, ¿no es cierto?, esas pistolas a gas, pero que son igualitas, son casi perfectas, ¿no es cierto?, para pegarle un susto a alguien, te podría imaginar que... Que sirven. Que sirven. Que sirven. Que sirven. Bueno, a raíz de eso se ha hecho una investigación por el terreno de muchos menores, ahí, la unidad funcional número 8, mataron a toda la corincha, y por la policía comunal. Y bueno, se hizo una investigación y, bueno, obviamente salieron los allanamientos, de los cuales 6 eran de la 1 para allá, hacia la 101, 103, 107. Después hubo otro en la calle 14, entre el 49 y 47, y después el otro fue del otro lado de la ruta 41, a ver, ¿se ubican en el barrio de los álamos? Sí. Bueno, al fondo, atrás, contra el puente del ferrocarril. Ahí, ahí se secuestró esa arma. Ahí estamos mirando, abre imágenes. Esa escopeta 16 recortada, que era justamente ahí donde se iba a buscar, porque la investigación daba que estaba por ahí. Bueno, se incautaron un montón de armas blancas, machetes caseros... Cuchillos, vi también en la foto. Cuchillos, tipo tomberos, facas, que son con las que se agreden o agreden la gente, ¿no? Una importante cantidad de dinero, alrededor de 39.000 pesos, que hasta antes, si yo venía acá, todavía no se había podido mostrar, digamos, la procedencia del mismo. También se secuestraron tres motos. ¿Las motos, perdón, este mantenían pedidos de captura en el 5 grados? No, 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 un apelleno de chanturas, sí, 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 sí. Una Triunfo 650, después una otra, vamos a decir, una 210, es en la 3. También algo de marihuana, más de 70 gramos, la balanza para pesar, etcétera, etcétera. y un poco con esto tenía que ver también que teníamos gente de drogas ilícitas que nos ayudó en esto, en el allanamiento, y la gente que trabajó ahí fue los grupos DAT, que nos proveyó el jefe departamental, la policía comunal, la policía local y la gente de narcóticos. Fue una movida muy importante, muy impresionante, se cortaron todas las calles, hubo tres detenidos mayores y un menor. Ah, porque había muchas versiones que había más menores detenidos y menos mayores no. No, no había más detenidos, sí les puedo decir que esto no terminó, y sí, es de esperar que esta gente empiece a comportarse de otra forma, nosotros en el barrio tenemos muchas denuncias, hay gente, yo tengo permanentemente que me mandan todas las noches, hay un par de señoras que todas las noches me mandan mensajes. ¿De esa zona, Esteban? Sí, sí, fallecido, le rompen los vidrios, le rompen las puertas, bueno, en realidad fueron aportes que yo hice, digamos, a la causa que se estaba investigando en ese momento, porque hay gente que obviamente tiene miedo. Justamente una de esas señoras le habían robado y le habían roto la vida, además, más de lo que le robaron fueron los daños que le hicieron en la casa, ahora como más de un año, ¿no? Que había salido a tomar un café con unas amigas, me acuerdo que le avisó a los inspectores de tránsito que estaban, no sé, a la altura de la municipalidad lo que le había pasado y la mandaron a la comisaría. Este, y bueno, van a mandar los móviles y cuando ven los móviles desaparecen, ¿no es cierto? Lo mismo que cuando hacen algo, disparan por adentro de la vía, no es fácil corrernos con borcego, chaleco, antivarre, la pistola dando vueltas. Se han recuperado en ese barrio bastantes motos. ¿Menores solamente o mayores también? Menores y a veces mayores. Sí, alguna cuestión hay con mayores, porque es un poco lo que se estaba investigando, y fíjate que son la mayoría, son mayores. Ahí ha trabajado bastante el municipio, con algunas áreas del municipio, como yo te explicaba hoy, tratando de que la policía fuera la última instancia, ¿no es cierto? Se han hecho todos los apoyos del SEMPLA, desarrollo social, siempre ha trabajado. Es decir, es para tenerlo en cuenta. Hay gente que, bueno, es difícil acomodarla o volverla, digamos, normalmente a la sociedad. Ojo, ya hay algunos chicos que están trabajando. Están trabajando, por ejemplo, algunos hacían cosas de panadería y salían a vender. Algunos están trabajando en las pintadas municipales. Es decir, hay gente que ha agarrado un camino. Ojalá no podían agarrar todo, pero no es fácil. No es fácil. No es fácil. Con la venida, digamos, de la policía local, de la cual yo creo que me falta bastante, pero soy un fanático y creo que cada vez ando mejor. Es la policía de proximidad que tiene la gente, que para mí son cosas desplazables, ¿no? Que tienen contacto permanente con la gente. Tienen contacto permanente con la gente. Yo, sí, diría cómo está la cosa, ¿no es cierto? Y van mejorando todos los días. Y bueno, ya lo hemos puesto en el rayonamiento. Como me acuerdo ponerlos en los carnavales, en los cursos, era importante para ver dónde hay un gran movimiento de gente, cómo había que moverse, ¿no es cierto? Yo creo que han progresado mucho. Lo veo cada día más. Vos decís esto porque estaba la posibilidad de que se pueda unificar, ¿no? Sí. Bueno, había un ofrecimiento de unificar las policías comunales con las locales. De hecho, no se abrió la inscripción en este año para la policía. No. Bueno, pero las inscripciones tienen que ver también con los fondos, ¿no es cierto? Es decir, se había llegado a 95.000 policías. Tampoco podemos tener 200.000. ¿Quién va a pagar los sueldos, no es cierto? Pero es... Yo lo había hablado con el ministro anterior y decía, bueno, creo que va a llegar la hora de ir por la calidad, no por la cantidad. Ya se había ido por la cantidad, ahora hay que ir por la calidad, ¿no es cierto? La calidad se ha venido perdiendo y va quedando en manos de los comisarios con todo el trabajo que tienen de mejorar la calidad de sus efectivos. Bueno, pero con la realidad de esto es impresionante el cambio que ha habido en las estadísticas de Mercedes. De ahorita grave bajaron el 56%, por ejemplo, ¿no? Ya se han dado un verdadero y otros bajaron bastante más. Y ya tiene mucha presencia y también nos estamos abocando cada vez más los espacios públicos, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos gente permanente en los parques. Ya tenemos pronto, ya tenemos motos ploteadas, faltan algunas cosas para terminar, para entregarlas. Van a tener más movilidad porque los parques son grandes, los tienen como 50 hectáreas y el otro tiene como 20. Este... es bastante... es demasiado para andar a pie, ¿no es cierto? Pero tenemos que hacer el parque para los mercedinos, después los que puedan venir de afuera, bueno... Es otra cosa, pero el parque... Es otra cosa. Es para que lo disfrute la gente de Mercedes, porque no es una inversión que se haya hecho, ¿no es cierto? Para afuera, es una inversión para adentro. Pero yo creo que la gente está muy conforme con la policía local. De hecho, uno que tiene contacto permanentemente con la gente, me parece que es tan agradecido. Igual y con las plazas. Con las plazas. A veces no vas corriendo la situación. Estoy hablando, dos mil... dos mil once por ahí. Los placeros empezaron a encontrar... En la Plaza Martín encontraban bolsitas donde inhalaban pegamento, donde no tenían nafta, ¿viste? Que eso es... Y bueno, con más presencia se fue haciendo... Es decir, no es que no está, que no pase. Sí pasa, pero van cambiando los lugares, ¿no es cierto? Mientras otras áreas municipales van trabajando en esos ámbitos con la familia, con todo lo que sea necesario, o trabajar con las escuelas... Trabajar en conjunto es muy importante. Esteban, muy claras las explicaciones. Muchísimas gracias por haber venido. Ojalá que los allanamientos sigan. Que la droga también un poco en Mercedes, que tanto se habla que hay droga en Mercedes, que no hay, la se pueda ir erradicando el agua. Pero cuando quiera podemos hablar de eso, porque ha cambiado la modalidad en los últimos años. Lo vamos a dejar para otro programa. Es como descentralizado. Bien. Eso lo vamos a dejar para un programa pura y exclusivamente dedicado con Esteban Rossi por el tema de la droga en Mercedes. Bien. Fernando, se nos fue el tiempo. ¿Ya terminamos? Ya terminamos la actualidad de Mercedes. ¿Hasta acá llegamos? Hasta acá llegamos. Agradecerle, como siempre, a la gente por estar del otro lado, por acompañarnos como cada miércoles. El sábado, nos encontramos en la radio, ¿me parece bien? Sí, cómo te gustó el fin. Estamos el sábado, 10 y media de la mañana, en Radio Universo 93.1, haciendo actualidad de Mercedes Radio. Ahí canta Andrea, si ustedes quieren, ahí la pueden escuchar. Una de sus cualidades que tiene que ver con la música. Marcelo Monoponio. Sí. Sí. Vos lo escuchás. Me vengo como cantante ahora. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Desde el otro lado de la pantalla, si Dios quiere, no se olviden que el próximo miércoles es un programa dedicado a las instituciones. Por un lado, el director del Colegio San Patricio, el señor Alfredo Ábalos. Y por el otro, la gente del ALSEC. Nos vemos, si Dios quiere, el sábado en la radio, como dijo Fernando, que va a cantar también. Y, si Dios quiere, el próximo miércoles, acá por la pantalla de Telerred. Gracias. Gracias. New Naila, calle 18, número 460, entre 19 y 21, Mercedes. Rosy, servicios sociales, consulta médica domiciliaria, las 24 horas. Enfermería a domicilio, servicio de ambulancia, guardia pediátrica, consultorios de especialistas médicos, vivencia servicios sociales, Rosy, servicios sociales. Avenida 16, número 476, teléfono 02324, 423724, 420022. Amén. Guadalajara. Caminando, caminándote, mi calle que quizá yo pueda cambiar. Esperando, esperándote costumbres argentinas de decir no Guardo del anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo Cada vez que tengo en la mano la carta para jugar el juego cuando quieras Caminando, caminándote en mi calle que quizás yo pueda cambiar Esperando, esperándote costumbres argentinas de decir no